Los suegros de Evelyn y su cuñado, Israel, Juan y Teresa, gozaron de la Navidad y el Año Nuevo visitando a la familia aquí en Los Ángeles. Desafortunadamente, Evelyn tuvo un problema, y es que desde mayo compró los boletos con Aeroméxico para el viaje que era de Guadalajara a Tijuana, pero en octubre le llegó una notificación. Me cancelaron ahora el vuelo, me lo cambiaron por uno con una escala en la Ciudad de México. Y esa opción, dice Evelyn, no era aceptable. Son señores mayores, dije, los mando para Ciudad de México, ahí se me pierden. Y entonces llamé a Aeroméxico yo y les dije, no, ¿saben qué? Esto a mí no me sirve, yo no puedo mandarlos a la Ciudad de México. Yo no hice un vuelo con una escala, yo lo hice directo. Dice que en Aeroméxico le aseguraron que no habría problema. Te lo cancelamos y te reembolsamos tu dinero. Dije, ok, muy bien, le dije, pero mándenme por email o lo que sea. Y efectivamente le llegó esta notificación de que en 15 días vería su reembolso, que era de aproximadamente 600 dólares, pero... Pasaron 15 días y volví a llamar porque no me apareció. Pero ya me dijeron que no, que se tardaban 45 días en aparecer. Y yo dije, bueno, pues es que estamos jugando y yo ya estaba molesta. Y es que cuenta, ella tuvo que comprar otros boletos para asegurar los vuelos de su familia. O sea, ya tenía dos gastos encima, pues en la tarjeta, que me estaban generando intereses. Cansada de no obtener una respuesta, se comunicó con Telemundo 52 Responde y nosotros con Aeroméxico. Evelyn dice que muy pronto hubo resultados. Y como a los cuatro días me apareció el reembolso. Lo cual agradeció enormemente. Fue gracias a ustedes porque la verdad que no me habían contestado a mí nada, no me habían resuelto. Duré como tres meses esperando ese dinero y no lo regresaban. Tras enterarnos de que resolvieron el caso de la señora Guetta, solicitamos a Aeroméxico una declaración sobre lo que había sucedido. Pero se limitaron a decir que no tenían comentarios sobre el tema, que ya está cerrado. ¡Gracias!